Buenos días, mi nombre es Daniel Junquera, ingeniero de ventas de ADS a Brasil, y hoy tengo el objetivo de presentar la integración disponible entre Cisco ACI y los ADCs de ADS Networks basados en la plataforma Thunder. El ecosistema Cisco ACI está diseñado como una red inteligente centrada en las aplicaciones, donde el modelo de políticas Cisco APIC, Application Policy Infrastructure Controller, se definen desde la parte superior hacia abajo como un engine de políticas de aplicación centrado en la propia aplicación, así como la abstracción de la funcionalidad de red. La integración de ADS con Cisco ACI asegura que las políticas de segmentación de red, balanceo de carga y de seguridad se aplican sistemáticamente cada vez que una nueva aplicación se implementa en la red. Esto está disponible en nuestros equipos físicos, los Thunder, así como también en las versiones virtuales, los PetThunder. APIC permite un modelo de política extensible a través de un plugin conocido como Package Driver. El Package Driver contiene dos componentes. El archivo XML, un archivo de configuración del modelo de datos del dispositivo. Y el Script Python, que actúa como un interpret y se traduce en llamadas API de APIC a llamadas específicas del dispositivo de ADS. El APIC permite la creación y configuración automática de los nodos de servicio L4 y L7 en la granja de dispositivos disponibles. Y les une para crear un desvío de ruta de datos de acuerdo con el Service Graph. El APIC también configura automáticamente la infraestructura de red subyacente para la ruta de datos de reenvío de acuerdo con las necesidades de los nodos de servicio, tal como se especifica en el Service Graph. El Service Graph normalmente representa dos o más niveles de una aplicación, con una función de servicio apropiada insertada como nodos de servicio en el gráfico. El Service Graph es una plantilla que se representa utilizando recursos físicos y en el centro de datos por APIC. Esta lámina presenta los pasos de configuración requeridos para que un equipo de ADS esté disponible para ser gestionado y configurado por APIC. La demo de hoy estará focalizada en presentar un ejemplo de despliegue del Device Package de ADS en Cisco APIC, así como la creación del Service Graph y la verificación de los parámetros empujados a un tándar en la red. En esta primera demo se puede ver el despliegue del Device Package de ADS en Cisco APIC, lo que permite visualizar todas las funciones disponibles en el Device Package, como vemos acá. Y una vez que tenemos los detalles de qué se puede configurar en un equipo de ADS a través de APIC con este Device Package, verificar los datos de configuración de manera más sencilla a través de los Service Function Profiles. Esta demo a seguir utilizará el Service Function Profile para balanceo de un web server. A seguir, un Service Graph es configurado considerando los componentes disponibles en Cisco APIC, redes, nodos, etc. Como parte de la creación del Service Graph, está en el módulo de despliegue del equipo de ADC, el tipo de Device Package que se va a utilizar, así como el Service Function que se requiere en el despliegue. A seguir, es necesario configurar en el ADC del Service Graph parámetros como decisiones de IP del equipo, así como el VIP, entre otros. Esto garantizará que el servicio sea brindado de manera adecuada. Luego, voy a configurar la dirección IP del equipo, que el equipo va a contestar en la máscara de la red. En esta demo vamos a ver la configuración de la dirección de la VIP. Y el nombre del dispositivo. Tenemos el Service Graph creado entre redes de clientes y la red de los servidores. Luego de configurar el Service Graph en Cisco APIC, se puede confirmar que los parámetros están disponibles ahora en el equipo TANDO. Las configuraciones en especial están de acuerdo con los requerimientos de la aplicación, que fueron configurados a través de Service Graph y Function Profiles de Producers. A seguir, hay como confirmar también que los mismos están disponibles en la GUI, así como la CLI. Vemos acá que ahora la configuración en la CLI se consideran los parámetros que ahí fueron aplicados a través de Cisco APIC. En la GUI del TANDO, vemos acá la creación del vehicle server y todos los componentes que fueron creados en el Service Graph. La versión 2.0 del Package Driver de A10 permite al administrador de APIC configurar reglas básicas, así como avanzadas de ADC. A10 Network seguirá evolucionando los Package Drivers o los Device Packages para garantizar el máximo de features disponibles en esta integración. Más detalles acerca de la integración del Cisco ACI con los equipos de A10 están disponibles en www.a10networks.com. Los guías de despliegue, así como el Device Package de integración están disponibles sin costo y garantizan una integración transparente y saludable de soluciones de red en el ecosistema ACI de Cisco. Gracias por ver este video y por el interés en nuestras soluciones. Contáctenos hoy mismo si necesitan más detalles. Nuestro sitio web es www.a10networks.com.